Mucha atención porque precisamente el ministro de Defensa, Iván Velásquez, acaba de hacer un importante anuncio con respecto a la situación en el Cauca y los ataques terroristas de las disidencias. Estiluengas, ¿qué dice el ministro? Buenas tardes. Luisa y televidentes, feliz tarde. Pues nos encontramos a esta hora en vivo, 12 y 10 de la tarde. Sigue hablando el ministro de Defensa, Iván Velásquez. La noticia más importante respecto al Cauca es que no habrá más ceses en el suroccidente del país, específicamente con el Estado Mayor Central. Y es una reivindicación que no se pactará nuevo cese con el Estado Mayor Central en el suroccidente. Lo que ha mostrado esta organización criminal en esta región del país, los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil, alejan cualquier posibilidad de cese. La unidad de humanidad que yo creo al que debemos apelar siempre. También anuncia el ministro de Defensa más presión en contra del Estado Mayor Central, justamente en el departamento del Cauca, por los ataques de las disidencias. Adicional a la presión que se ejerce por parte de la Fuerza Pública en su conjunto contra los integrantes de esta organización, y que es una presión que tiene que incrementarse también y que se han tomado decisiones para que las capacidades, equipos, medios aéreos, personal, tanto de fuerzas militares como de policía, se incrementen en este departamento, en el norte del Cauca y en el sur del Valle. Desde el acuerdo final de paz se consignó un punto específico relacionado con la necesidad de brindar seguridad social a los reincorporados como una garantía precisamente de reincorporación. Con posterioridad al acuerdo de paz, un COMPIS, el 39-31 de 2018, una línea de acción específica 4.29 estableció que tenía que brindarse acompañamiento a los exintegrantes de las FAREP en condición de discapacidad que han iniciado su proceso de rehabilitación, y esto es textual, con el fin de promover su adherencia al proceso y adecuado uso de las prótesis y ayudas técnicas. Para hacer efectivo este compromiso que está consignado en el COMPIS 39-31, el Ministerio de Salud, con recursos de fondo paz y con la gran capacidad técnica científica del Hospital Militar Central, se conviene en celebrar un acuerdo en virtud del cual el Hospital Militar Central atiende a discapacitados exintegrantes precisamente para la rehabilitación y el uso adecuado de las prótesis, como reza el COMPIS, con recursos de fondo paz que no desplazan las prioridades que tiene el Hospital Militar Central para la atención de la población objeto, de manera que ni es con recursos del Ministerio de Defensa, ni va a disminuir en sus capacidades el Hospital Militar Central, y por el contrario, uno podría considerar, tendría una fuente adicional de ingresos en virtud del servicio específico que presta a fondo paz y al Ministerio de Salud para la atención de estos exintegrantes de las FAREP. Gracias, señor ministro. Pues son las declaraciones, noticia también de última hora, porque el ministro de Defensa, Iván Velásquez, confirma que en el Hospital Militar Central en Bogotá se atenderán a exintegrantes de las FARC, específicamente para protección de estos exintegrantes de la guerrilla, en prótesis. Allí estarán instalando estas prótesis a todos los exintegrantes de las FARC que resultaron heridos. Dos importantes noticias, entonces, la primera, que no habrá más cese al juego con el Estado Mayor Central en el suroccidente del país, y la segunda noticia más importante, que tiene que ver con el Hospital Militar Central en Bogotá, donde se atenderán a exintegrantes de las FARC. Esto da la información desde Indumil, en el Ministerio de Defensa, Estig Luengas, en Noticentro 1, CMI. Un aparatoso accidente en Medellín dejó 12 heridos y 14 vehículos terminaron comprometidos. Hernán Muñoz con la información. Hernán, buenas tardes. Luisa, ¿qué tal? Buenas tardes. Para usted y para todos los televidentes, ha sido una mañana caótica en temas vehiculares por las intensas lluvias de esta madrugada. Según las autoridades, el accidente lo produjo el conductor de un bus. Diez personas resultaron heridas y el conductor, según la información de las autoridades, está prófugo de la justicia. En medio de un intenso aguacero, un bus que cubría la ruta del Tesoro, perdió el control en el barrio El Poblado, en la calle Décima, a la altura de un centro comercial, y luego impactó con otros 14 vehículos que estaban detenidos en el semáforo. Al comienzo, todo fue un caos. Los heridos pedían auxilio. El balance preliminar fue de 10, pero luego la cifra aumentó. Tenemos conocimiento que hasta el momento va a un promedio de 14 vehículos comprometidos en el incidente y 12 personas lesionadas, aunque estamos a la espera si de pronto hay algunas otras en algún centro asistencial que nos hayan reportado hasta el momento. Según las autoridades, el conductor escapó, pero la secretaria de movilidad acaba de confirmar que ya fue ubicado. El conductor, según versiones, a primera hora dejó el vehículo y se retiró del mismo, pero ya la parte administrativa de la empresa de autobuses El Poblado dio conocimiento del conductor y se trasladan a la Secretaría de Movilidad para hacer los respectivos protocolos en estos casos de incidentes de tránsito. Por ahora se investigan las causas del accidente. En Irán comenzaron los actos fúnebres del presidente Ibrahim Raisi y el resto de los miembros del gobierno que murieron en el accidente de helicóptero. Irán comenzó este martes las ceremonias fúnebres por el jefe de Estado de Ibrahim Raisi, el ministro de Exteriores y otras siete personas fallecidas el domingo en un accidente de helicóptero. Los actos dieron comienzo en Tabriz, la capital de la noroccidental provincia de Azerbaiyán Oriental y la ciudad más grande cerca del lugar del accidente, donde miles de personas salieron a las calles para ver pasar al vehículo que transportaba los ataúdes en una procesión. Luego de esto, los funcionarios israelíes y figuras religiosas recibieron los cuerpos en Teherán, donde finalizará la segunda de las cinco jornadas de luto dictadas por el líder supremo de Irán, Ali Khamenei. Tras la capital, se realizará un acto el jueves en la ciudad de Birhan, donde Raisi era representante de la Asamblea de Expertos, órgano encargado de elegir al líder supremo en caso de vacante, y finalmente ese mismo día serán sepultados en la ciudad sagrada de Mashab, al noreste del país. Estados Unidos se prepara para nuevas tormentas que contarán con fuertes vientos y posibles tornados. Las autoridades informaron que más de 15 millones de personas en Iowa, Illinois, Wisconsin y Missouri están bajo una amenaza meteorológica severa de nivel 3 a 5. Se espera que las borrascas alcancen su máxima intensidad a medianoche de este martes. Gracias por ver el video.